Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor. Con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Da luz a mis ojos, Señor, para que no me duerman la muerte, para que no diga a mi enemigo, lo he vencido. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía, ya al caer este día. Y reunirnos a celebrar alrededor de esta mesa por la feliz resurrección de nuestro hermano Ever Toros y Fuentes. Yo me uno al grupo de historias laborales de Diane Bogotá, para darle gracias a Dios por esa feliz resurrección de nuestro hermano Ever. Y para que ustedes puedan experimentar esa resurrección y el Señor también los ayude a vivir siempre en el amor, en su amor y en su misericordia. Pues bien, con ese deseo y también con los deseos que ustedes tienen en su corazón, vamos a iniciar nuestra Eucaristía en este martes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Dios que nos ama, nos llama y nos invita a la conversión, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, yo quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Pero sobre todo, esa misericordia de Dios, que recordábamos ayer en el Evangelio, sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y hoy, que desde la coherencia que nos va a invitar a vivir Jesús, está el perdón, está la misericordia, el amor hacia nuestros hermanos. Por eso, experimentemos el amor de Dios para que nosotros también amemos de la misma manera a nuestros hermanos. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Guarda a tu iglesia, Señor, con protección constante y pues sin ti el hombre sucumbe, protégelo siempre en los peligros y dirige sus pasos por el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Oigan la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Escucha esta instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, quiten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, restituyanle al agraviado, defiendan los derechos del huérfano y de la viuda. Vengan y discutamos este asunto, dice el Señor. Sus pecados los han manchado de sangre y deben quedar limpios como nieve. Sus crímenes los han ensangrentado y deben quedar blancos como lana. Si aceptan ser obedientes, consumirán productos de esta tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, es la espada la que los va a consumir. Lo ha dicho el Señor en persona. Palabra de Dios Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Alejen de ustedes todas las maldades cometidas, dice el Señor, y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos. Desde la cátedra de Moisés enseñan los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, pues dicen pero no hacen. Inventan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente. Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley y lucen la religión alargando los flecos de la capa. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas y que les hagan reverencia en la calle y los llamen maestros. Ustedes en cambio no se hagan llamar maestros, pues uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre suyo a nadie en la tierra, pues uno solo es el padre de ustedes, el del cielo. Ni pretendan ser jefes, pues su único jefe es el Mesías. El superior entre ustedes debe ser servidor de los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia y queridos amigos del Grupo de Historia Laborales de DIAN, Bogotá. Los saludo muy especialmente desde Monticello, la Casa de Espiritualidad ubicada en la ciudad de Medellín. Y con mucha alegría nos hemos reunido a orar alrededor de esta mesa, de este altar, de este banquete que es la Eucaristía por la feliz resurrección de nuestro hermano Eber Toros y Fuentes. Y es muy especial tomar conciencia de eso. Eber no se murió, Eber resucitó. Eso es lo que nosotros creemos por fe. Que la muerte para nosotros los cristianos es una Pascua, un paso a una vida nueva, a la vida plena, la vida plena en Dios. Y eso es lo que experimentó Eber. Eber volvió a nacer. Nació ahora a vivir plenamente en Dios. Eso es lo interesante y lo especial de nuestra fe. Saber que eso es lo que nos espera y eso nos conforta, nos consuela y nos anima. Saber que después de esta tierra, nuestra casa, nuestra morada es Dios mismo. Así que no le tengamos miedo nunca a la muerte. No debe ser una ocasión para estar tristes. Aunque si bien se extraña al familiar, al ser querido, al amigo, es muy especial reconocer que ahora él está feliz y dichoso en Dios. Y es lo que nos espera a todos nosotros. Qué bueno que ese acontecimiento no lo veamos, por lo tanto, como una tragedia, sino al contrario, como una oportunidad para mirar la vida, para descubrir y reconocer que somos finitos, para reconocer que nuestro paso por este mundo es temporal, pero viviremos eternamente en Dios. Ahora bien, dentro de esa temporalidad es muy importante vivir todos los días, con todo el corazón, con todo el amor. Porque es que Eber en este momento está en el cielo, pero yo no tengo que esperar a morirme para vivir el cielo. Yo puedo vivir el cielo aquí en la tierra, como nos lo enseñan los místicos de manera especial Isabel de la Trinidad. Ella dice, mi cielo es Dios y Dios está en mí, por eso yo puedo vivir el cielo aquí en la tierra, cuando descubro que Dios me habita, cuando descubro que Dios está en mi corazón y cuando lo descubro y lo sé por conocimiento, pero sobre todo cuando lo pongo por obra. Cuando yo pongo por obra esa experiencia de Dios en mí, ahí vivo el cielo en la tierra. ¿Y qué es la experiencia de Dios en mí? Cuando yo amo, cuando yo vivo en paz, cuando vivo alegre, cuando vivo con esperanza, con mucha fortaleza, con mi vida sostenida en Dios. Cuando yo vivo en el amor, cuando vivo en el amor, mi vida se convierte en un cielo aquí en la tierra. Y ese es el gran llamado de Jesús. Mire, nosotros a veces confundimos la vida y lo que tenemos que hacer con las normas que a veces nos mandan y nos piden. Y eso pues aquí obviamente ya estoy hablando del evangelio de hoy y del reclamo que le hace Jesús a los fariseos y a los maestros de la época. Nosotros a veces solemos tener muy en cuenta la ley, la ley, la ley y más desde la parte religiosa, así que es fuerte. Y entonces vivimos a veces muy apegados a la ley y con miedo a la ley. Cuando lo que nos dice Jesús es más allá de la ley está el amor. El amor es la verdadera ley. Ama y vivirás la ley. Ama y ayudarás al prójimo. Ama y no le harás daño al otro. Ama y cuidarás tu vida y tu cuerpo. Ama te. Ama a Dios. Ama a los demás. Ama a la creación. Todo se resume en el amor. Y si yo vivo en el amor habrá una coherencia y una reciprocidad entre lo que yo digo, entre lo que yo pienso y entre lo que yo hago. Que es la gran dificultad que nosotros encontramos en los seres humanos de todas las generaciones podríamos decirlo. Una cosa es lo que decimos, otra cosa muchas veces lo que pensamos y otra cosa es lo que realmente hacemos. Por eso es muy importante que todos nosotros y toda nuestra vida la resumamos y tengamos como base, como centro el amor. Porque cuando yo amo, yo hablo con amor, pienso con amor, vivo con amor. Cuando yo amo, mis obras son reflejo de lo que hay en mí y empiezo a orar amando. Eso es muy importante. Y dentro de ese amor, repito, si yo amo a mi pareja, pues la cuido, la respeto, le dedico tiempo, la trato bien. Si yo amo a mis hijos, estoy pendiente de ellos. Les digo que sí a lo que les haga bien, pero también les digo que no cuando no les conviene algo. Amor también es corrección. Y cuando yo amo a los demás, pues obviamente haré cosas en pro de ellos y no en contra de ellos. Todo eso lo resumimos entonces en el amor. Por eso hoy es muy importante que digamos que al celebrar la resurrección de Eber, que ya está en el cielo, nosotros también podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Y lo viviremos en la medida en que amemos, en que vivamos en el amor. Que el Señor nos dé esa gracia de vivir todos los días en el amor para que nuestras palabras, pensamientos y obras vivan conectadas. Para que no le pongamos cargas a los demás diciendo haga esto, haga lo otro, es que usted debería hacer así. Y nosotros somos los primeros en no hacerlo. No, que el Señor nos dé la gracia al vivir en el amor de poner por obra todo lo que Él nos enseña y poner por obra todo eso que nos hace bien a nosotros y le hace bien a los demás. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, por estos misterios, dígnate santificarnos, purificanos de las pasiones terrenas y condúcenos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día quiero alabarte y bendecirte, darte gracias por la vida que nos regalas, por tanto amor, por tu misericordia, por tu compañía, tu ternura, por tu fidelidad. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Señor. Gracias por la certeza que nos das de la resurrección de nuestro hermano Eber, toros y fuentes. Gracias porque sabemos que él ya vive en ti. Yo te pido para que el grupo de historias laborales de IAM Bogotá, todos sus familiares, seres queridos, amigos, puedan experimentar esa resurrección de Eber y les ayude también a vivir el cielo aquí en la tierra, amándose, amándose, acompañándose, ayudándose, sirviendo a los demás. Dale la gracia, Señor, de vivir y caminar siempre en tu presencia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuevanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Ricardo. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Acuérdate también de nuestro hermano Eber Toros y Fuentes, que murió en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tu queibes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Nos invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados A esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Así es que nuestra confianza Descanse sobre ti Jesús Oremos Señor que la participación En tu santa mesa Aumente la santidad De nuestra vida Y nos obtenga El auxilio continuo De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Nos invito a encomendarnos Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amo El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Bueno Feliz noche para todos Que Dios los bendiga Feliz semana Feliz mes Feliz mes